1, 2 y 3 Comienza esta cátedra que te hago con el rap Y a ti te servirá Desde hace varios meses vengo sintiéndome mal Mi cuerpo sigue aquí pero mi alma no está Y es una sensación que recorre todas mis venas Como si la felicidad perdieran toda mi guerra Un estado de ánimo que abunda en la sociedad Te sientes triste porque si así nadaste mal Me la colizas tu vida, nunca encuentras la salida Tu única salida es drogarte todos los días Lo único que consumo es la música de los artistas Y hacen que me sienta viva Yo no necesito aparentar lo que no soy Si no tengo dinero yo a la fiesta no voy Que a diferencia tu ya no trabajas en tus metas Con la pobreza mental Yo con eso no voy, deja de preocuparte Caíste luego párate, no enfoque tu problema En lo malo anda adelante Pasas tus horas frente a la TV Por favor párate y lucha por conseguir Todos los días ahora en adelante Y yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero más Quiero salir del círculo mental en donde no me encuentro No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero parar Y yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero más Quiero salir del círculo mental en donde no me encuentro No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, debo parar Me encuentro sola en todos los sentidos de mi vida El amor, el dinero, los amigos, la familia No es justo porque debería sentirme agradecida Pero mis problemas internos los lidio yo con valentía Deberíamos escaparnos, perdernos y olvidar a todo lo que nos destruye Pero es más fácil embriagarnos como si eso fuera arreglar todo lo que nos construye La vida precisa, salina, la lisa, si no hace la cosa te da una paliza No hay límite, admira, no harina, paliza, tú quieres el tiempo, mejor, agiliza Tú saca a la gente que te minimiza y yo solamente sé que eso lo utiliza Rima se vi pa' darte una golpiza Yo, todo turista, brirre, capacita, quiere que repita la misma recita Suscríbete y nos rompamos el hielo, toquemos el suelo, déjalo y no grita Yo quedo tonita, la tora te agrita, soy la jovencita que te debilita Constamos revuelo, tocamos el cielo y rompemos la pista Yo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero más Quiero salir del círculo mental en donde no me encuentro No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, debo parar Ah, que calor No quiero, no quiero, no quiero